Bueno, la verdad que para mí es una gran experiencia. El año pasado vine para acá, tenía muchas ganas de vivir la experiencia aquí en China, aquí en Beijing, pero no pude hacer nada, no pude andar por la ciudad, no pude ver nada. Y este año hoy he tenido la oportunidad de ir a la ciudad prohibida y ver un poquito cómo es aquello, lo cual ha sido increíble. Es un sitio maravilloso, increíble, digno de ver y la verdad que lo he disfrutado muchísimo. Así que muy contento de poder estar aquí una vez más, aquí en Beijing, poder disfrutar de estas pequeñas cosas, de ir a visitar la ciudad y de vivir un poco también el cariño de la gente que el año pasado fue increíble y ojalá pueda jugar a un gran nivel y llegar a las rondas finales, que ese es mi objetivo. Así que preparado y con ganas de empezar.